¡Hola Pibes y Pibas! Aquí nuevamente, seguimos con el traspasor Otra vez para Boca Otra vez para Boca Y venimos, nos vamos esta vez Aquí un poquito más a ver Aquí en el mes, sí, Boca firmó Un muy buen portero Porque se va a gustar, ¿verdad? Tripodi 31 años 1 metro 89, muy alto 91 kilogramos, es de Argentina Portero Derecho Tradicional, estipe de paradas Bien, muy firme Bueno, en este orden Nos atajan muy bien, como se ve Aquí, la edición de juego Aca no se hacía Boca, boquita, boquita Y acá Acá sí estaba párido Pero no se ve Y nos hacía TRIP Dora Dorsal Gálida Veintitrés Tres Amor Antisegundos Y veintitrés TRIPOL Hasta tarde, gente Gracias.